Este lunes se celebrará la noche más especial del año que es Navidad y para la astróloga más famosa de México, es importante que cada signo use un color para dar y recibir mucha energía. De acuerdo con Mon Evidente, la Navidad es la época más importante del año para romper con malas rachas y comenzar nuevos proyectos pues las energías se pueden moldear a orden y semejanza de quien lo desea. Aries para esta Navidad tu color apropiado es el amarillo. Será muy buena idea que te pongas un anillo de color dorado, pues atraerá el bienestar que tanto deseas. Tauro Este 24 de diciembre podrás atraer las vibraciones positivas al llevar una prenda en tono verde olivo. Para que mantengas la firmeza en tus decisiones, será bueno que uses zapatos de corte recto. Géminis A las personas de este signo les favorecerá usar prendas de color blanco, además de ponerse accesorios como pulseras en tonos neutros, te favorecerá en tus deseos navideños. Cáncer A ustedes les favorece usar en Navidad los tonos azules en pantalones o faldas, pues el tono los ayudará a absorber toda la luz de la luna. Con respecto a los accesorios podría caerles de maravilla un collar y en el caso de los hombres, una cadena plateada. Leo Para los leoncitos será muy bueno que se pongan alguna prenda con el color naranja y que lo combinen con algún accesorio de tono cobre, te favorecerá los caminos laborales el próximo año. Virgo Para las personas que tienen este signo será bueno que usen tonos cremas y arena, pues la energía de ese color les ayudará a tener una buena noche buena. Acompañen su conjunto con accesorios en verde jade. Libra A los Libra les irá muy bien en Navidad con las prendas en color celeste para las mujeres y azul marino en el caso de los hombres. Libra En lo que respecta a los accesorios será bueno que usen aquellos que tengan piedras en tonos azules. Escorpión Para las personas de este signo será muy bueno que tengan colores oscuros, haciendo énfasis en el negro, los hará sentirse poderosos y lograrán obtener lo deseado. Sagitario A los nacidos en este signo astral será les favorecerá el color gris o en su caso el púrpura, pues estos tonos suelen ser el camino de la transformación y la renovación. Capricornio Para las personas de este signo será bueno que se vistan esta Navidad con el color terracota acompañado de accesorios o piezas en tonos marfil, los hará soltar el estrés y les recibir lo bueno. Capricornio Acuario En la noche de Navidad será bueno que uses prendas de color violeta con accesorios blancos y de este modo pueda recibir toda la magia de esta época del año. Capricornio Piscis A ustedes les irá de maravilla el color verde agua en cualquier parte de su vestuario. Capricornio Para acompañar la Navidad será bueno que uses accesorios con tonos perla o tornasol. Con información de Moni Vidente Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Capricornio Piscis A ustedes les irá de maravilla el color verde agua en cualquier parte de su vestuario.